mujer no sería lo mismo y aquí habemos muchos hombres y muchas mujeres así que es doblemente hermoso. El Señor les bendiga, el Señor les dé la tranquilidad, como decía el hermano Javier en un momento más vamos a tener sol y vamos a retomar los nuestros lugares que teníamos destinados para el culto. Así que oremos todo en nuestros corazones para que el Señor también el que manda los elementos pueda darnos un buen tiempo. Bueno este es un lugar muy especial, creo de que habemos varios y la mayoría de la iglesia de San José de la Mariquina, fuimos componentes de la iglesia de acá de Chacallal Linge, Paillaco. En este lugar la mayoría conocimos también el mensaje de la reforma. Así que esto nos trae recuerdos. Tenemos conversada el hermano Raúl Escobar que con la conversación con una persona en el tren llegó el mensaje acá con un pequeño papel que le dio un panfleto, un volante, pudo llegar el mensaje de la reforma de este lugar en el cual se alcanzó la familia Obreque, la familia Naopayate, la familia Morales y también parte de la familia Huéramán, la cual componga también el renuevo de esos mensajes que llegaron acá a Chacallal Linge. Bueno vamos a considerar, vamos a hermano Jonathan, la música para que le vemos un índice. Los hermanos encargados de la música, de la guitarra, nos pueden acompañar con la música. El hermano Jonathan tiene el himno, así que vamos a entonar el himno que nuestro hermano Jonathan repara. Bien, vamos a cantar el himno. En tu nombre comenzamos. Vamos a ponernos de pie para que también nuestro cuerpo ayude, no es cierto, el movimiento a entrar en circulación, para que así el pequeño frío que hace no tengamos dificultad. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Dos ochenta y dos. 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 ¡Gracias! 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 Amén vamos a considerar la palabra de Dios en Génesis 2 y el versículo 8 dice así que o a Dios plantó un huerto en Eden al oriente y puso allí al hombre que había formado entonces Dios en la preocupación como decía que él tiene siempre le gusta hacer las cosas perfectas él no deja nada al azar por eso es importante que nosotros también este lugar puede ser suyo puede tener todo lo que lo que agrada a nuestra vida pero si no estuviera nosotros de calidad de su fe entonces Dios también se preocupa de esto Dios plantó un huerto Dios plantó estos árboles nosotros también vemos el maravilloso venos cerezos ya madurando así que Dios nos quiere también recordar a través de la naturaleza que él es el formador el creador de todo que nosotros somos vamos a arrodillarnos los que se pueden arrodillarnos y vamos a dirigirnos a Dios una oración por nuestro pastor al adiós al adiós al adiós queremos querido padre que estás en los cielos nuevamente acudimos en esta hora de la mañana a ti y en esta ocasión para agradecerte porque podemos entrar también en la la escuela sabática te rogamos que tú nos vengas a enseñar que colóquese en nuestro corazón un corazón receptivo para que tu palabra sea la que haga efecto en la vida de cada uno de nosotros bendice a los hermanos que estamos reunidos bendice a las familias que representamos y esperamos señor nuevamente que tú también nos protejas de todo peligro de todo de este virus que anda querido padre alrededor de este mundo pero encomendamos a ti nuestra vida y por eso te pedimos una protección especial a este campamento porque Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo amén así damos comienzo a los cultos de esta mañana invitando a nuestros hermanos encargados de la escuela sabática nuestro hermano director y también nuestra hermana secretaria pueden pasar hermanos señoras bendito gracias buenos días ¿cómo están todos? ¿cómo se encuentran bajo la lluvia? ¿están contentos? ¿están tristes? muy bien queremos que los acompañen desde sus lugares mientras nosotros pedimos la presencia del espíritu estándar ¿qué? 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 Muy bien, vamos a comenzar esta escuela sabática Buscando las estrofas del himno 470 Donde la música lo ponemos de pie 470, feliz el día Buscando las estrofas del himno 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 Amén. 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 Tomar asiento. Bueno, les saludo a cada uno de ustedes, sé que a muchos no los he saludado y no le hemos podido abrazar. Hace poquito me vi con un hermano que hace más de dos años que no veía, al hermano García, más, tres, cuatro años. Y creo que hay una necesidad de nosotros, somos seres de apretarnos, de abrazarnos y hace tiempo que no lo hacíamos por la pandemia y se ha ido perdiendo también. Uno quiere saludar y muchas veces te cuestionan si saludar o no saludar, ¿cierto? Pero como no nos podemos saludar, ahora todos, porque estamos todos dispersos, vamos a hacer un pequeño sondeo desde dónde nos están visitando. Vamos a comenzar por el norte. Yo tuve el privilegio de acoger en mi casa a tres hermanos que vienen de Antofagasta. Yo creo que el hermano José Luis me está escuchando por ahí. ¿Está cierto? Amén. Hermano, por favor, presente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dichoso el señor que me trajo hasta aquí. Muy feliz de estar acá. Les doy muchas gracias a todos por la acogida y la bienvenida a los que me conocieron. Muchas gracias por la hermandad que se siente en este ambiente y de verdad voy a llevar este cariño hasta Antofagasta y gratificado y contento porque el señor permitió que pueda conocer a cada uno de ustedes y espero seguir conociéndolas. Muy amables, gracias. Amén. Saludemos con la manito levantada y lleven muchos saludos a su grupo de allá de Antofagasta. En la tarde, yo no sé quién está a cargo, pero me gustaría que la hermana Rosita, ella se quedó en San José por hacerse un PCR, que es la compañía que anda con el hermano José Luis, y su hija Antonella, tienen una experiencia espiritual muy linda y me contaba de los colportores, del hermano Carlos y del hermano Javier. Así que en la tarde vamos a escuchar una experiencia de ellos, de sus hermanos. Después, Antofagasta, ¿para dónde nos vamos? Vamos al norte, a ver, Santiago, sería lo otro, ¿cierto? Nos bajamos a Santiago, está nuestro hermano Cristian, ¿quién más de Santiago? Nuestro hermano Patricia, nuestro hermano Germán, ¿quién más? Nuestro hermano Raúl Escobar, nuestro pastor. Hermano, muy agradecidos porque están aquí con nosotros, hermano, ¿quiere decir algunas palabras? Tengo gratitud con el Señor, porque fui un hijo pródigo y el Señor me sacó de las tinieblas, precisamente con la reforma prosalud. Escuché a una persona que se dedicó a la medicina natural y mi mente se abrió con todo lo que mi padre había sembrado, a los 18 años. Y después de estar en la política, me di cuenta de que eso no era el camino. Me entregué a Jesús y, colportando, llegó la luz a este lugar. Eso, alabo al Señor y me siento tan feliz porque hacía estos 25 kilómetros a pie y en el barro. Y mi padre también, muchas veces, y vinimos a hacer bautismos aquí y alabamos al Señor que hoy día nos reunimos. Me fue difícil llegar, pero aquí estoy, con todo lo que tenía en la nariz, para que no me detuvieran, me asustaron tanto. Por séptima vez lo tomé. Así que, alabo al Señor, de que si uno se pone en las manos, el Señor permite que hayan los milagros que están ocurriendo en este momento aquí. Solo por decirle, Señor, he aquí, envíame a mí. Amén. También, hermano, también tiene una experiencia en la tarde el hermano, el pastor Raúl. Después seguimos a Chillán, a nuestros hermanos Villa, con su esposa. Después tenemos a Curicó, me dicen los chicos acá. Curicó, está Rafael con Rú. Y el hermano Olate, con su esposa que los vi. Está después Chillán, Los Ángeles, el hermano John. Pero no los vamos a hacer hablar. Para la tarde vamos a darle Temuco, los hermanos de Temuco. Vía Calismar, había ahí con un bebé en brazos. Tenemos Cañete, nuestros hermanos de Cañete, el pastor Alfredo Taboada y su familia. Tenemos Quirico, está también el hermano de Cañete, el hermano Andrés, con su familia. Y Quirico y nuestros hermanos de San José. Y todas las visitas que nos fueron nombradas, siéntense bienvenidos. El Señor nos está dando una experiencia que muchas veces nosotros estamos muy acostumbrados a las comodidades de nuestras casas, camita calentita, ¿cierto? Cocina. Pero el Señor también quiere que pasemos por este tipo de experiencias, para fortalecer nuestra vida espiritual. Me faltan los hermanos de Asorno. Andan una visita de Asorno también. Caragüe, Villarrica, me dicen. Hermano, hemos nombrado. Quellón, bien. Estamos entonces muy visitados. Hermano, cada uno de ustedes siéntase bienvenido. Que el Señor les bendiga. Y tenemos que darle unas pequeñas indicaciones. Los niños, para los papás que están aquí y no saben dónde están sus niños, sus niños están cerca, en una casa, seguros, calentitos. Así que no se preocupen de sus hijos, están en buenas manos. Hay cuatro adultos con ellos. Nuestros jóvenes están en un galpón aquí abajito. Y los adultos vamos a quedar aquí en este sector. ¿Quiénes van a ser nuestros maestros? Bueno, las maestras de niños ya la nombraron. Ellas están con los niños. El pastor Fisicaro está también con el Departamento de Jóvenes. Y nosotros vamos a quedar con nuestro hermano, John Escalante. Él va a tomar la escuela sabática para nosotros. Adelante, hermano. Bien, queridos. Para mí es un grato placer estar tanto con ustedes como en este lugar, compartiendo de la Palabra de Dios. Y me disculpan quizás los que están del lado derecho, que quizás no los voy a poder ver a todos. Pero la idea es que tanto el compartimiento derecho como el izquierdo podamos hacer este estudio de manera que nos alimentemos. De forma que podamos tener una retroalimentación con los aportes, con los comentarios concernientes al desarrollo de esta lección. Antes de entrar en materia, yo quisiera hacer una pregunta de reflexión. ¿Sí? Y quiero que escuchen la pregunta antes de contestar. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos para que no lloviera? Respóndanse ustedes mismos. Voy con la otra pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos para que Dios hiciera su voluntad? El hecho de que en ocasiones no se nos conceda lo que pedimos, quizás no es la forma en que Dios o en que nosotros queremos que Dios nos conceda. Gracias. Yo no sé cuántos lugares en este momento quizás se están incendiando, cuántos bosques, nativos, cuántos pinos, cuántas casas pueden estar en riesgo por el fuego, pero Dios ha permitido que la lluvia caiga. Y todo lo que pasa es con un propósito. Agradezcamos a Dios por la lluvia que hoy nos da. Y si nos da el sol, bienvenido. La gloria sea para Él. Amén. Bien, vamos a entrar entonces en la lección número 24. Yo quiero que cierren un momento la lección. Voy a tratar de trasladarme por aquí también para que se sientan integrados. Vamos a cerrar la lección un momento. Por este lado, yo quisiera preguntar, en las últimas tres lecciones o en las últimas cuatro lecciones se ha hecho una comparación con la iglesia. Sin ver la lección, ¿cuál fue la primera comparación que se hizo con la iglesia? ¿La iglesia como qué? Por aquí, ¿la iglesia como qué? Después del olivo, ¿la iglesia como? Por aquí, ya estoy con este compartimiento. ¿La iglesia como? Como templo, muy bien. Por aquí, ¿la iglesia como? Ajá, ya lo dijeron, la segunda. ¿La iglesia como? ¿La iglesia como? La iglesia como? Vámonos por aquí, ajá, por aquí lo dijeron. ¿La iglesia como? Como novia, muy bien. Y por último, la lección pasada. ¿La iglesia como? Como cuerpo, muy bien. Vamos entonces hoy a la lección número 24, la cual lleva por título, el cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y yo quiero que todos los que tengan sus aportes, los puedan hacer. Vamos a tratar de ser bien concretos para darle oportunidad también a quienes deseen participar en esta lección. Quiero pedir, hermana Marcia, a ver si por favor nos ayuda a leer la nota introductoria de esta lección. Y un breve comentario al final, por favor. El cuerpo de Cristo. La relación con la iglesia es uno de los primeros pasos que hay que dar. La lealtad a Jesús exige la ejecución fiel de los deberes impuestos por la iglesia. Esta es una parte importante de nuestra preparación. Y una iglesia imbuida de la vida del maestro guiará debidamente a sus miembros a realizar un esfuerzo en beneficio del mundo exterior. Entonces, ¿cómo debe ser la relación con la iglesia? La relación con Cristo debe ser muy íntima y sagrada. Así dice que Cristo, el esposo, y la iglesia, su esposo. ¿No es cierto? Debemos compararlo con el matrimonio. ¿Cómo está relacionado? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo debiera estar? Unido, ¿no es cierto? Íntimamente muy bien relacionado. Así también quiere Cristo que sea lo mismo para su iglesia, ¿no es cierto? Como cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? También quiere lo mismo. Esa relación íntima que podamos nosotros tener como iglesia, como cuerpo de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermana Marcia, por el aporte. Quiero venirme para este lado un poquito. Según Juan 14, 15, que menciona la escritura, dice, si me amáis, la manera de demostrar el amor a Dios es la obediencia a los mandamientos. ¿Y cuál es la forma de demostrar la lealtad a Dios? Está incluido en la notita. ¿Alguien logró visualizar la parte de la nota? ¿De qué forma demostramos lealtad a Dios? Pastor Aladino, por favor. Lo leo textualmente. La lealtad a Jesús exige la ejecución fiel de los deberes impuestos por la iglesia. Amén. Ese mismo era. Amén. Queridos, la obediencia a Dios, a sus mandamientos, refleja el amor que nosotros demostramos a Dios en forma práctica. Pero el cumplimiento de los deberes de esa institución sagrada que Dios dejó plantada aquí en esta tierra, también tiene normas, tiene deberes que fueron también instituidos por Dios, reflejados en su palabra. Y el cumplimiento de ello también refleja nuestra lealtad hacia Dios. En la primera pregunta, se nos dice de la siguiente forma. ¿Podemos decir que la iglesia es un cuerpo como muchos otros? Y la subpregunta dice, ¿de quién es el cuerpo de la iglesia? Yo quisiera que la primera pregunta, algún voluntario de los que estamos aquí, nos pudiera ayudar con la primera parte de la primera pregunta. ¿Algún voluntario? Vamos a hacerlo democráticamente. Hermana Patricia, por favor. La primera parte de esta pregunta me pareció muy interesante. porque nosotros no somos cualquier persona, nosotros no somos del culto, como decimos coloquialmente o comúnmente, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. La nota es más clara y dice que Cristo nos imputa, Cristo nos salva, Cristo nos restaura y nos hace nuevas personas. Entonces no somos del común, somos esa parte fundamental del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos dice Colosenses, ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros. ¿Quién padeció por nosotros? Cristo. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos salvos. Entonces debemos de tener un gozo inmenso en nuestro corazón, de saber que somos rescatados por el Rey del Universo, el Creador de todo. Porque dice Colosenses que fue el que por él fueron creadas todas las cosas. Entonces nuestro corazón debe ser lleno de gratitud y de agradecimiento. Él padeció por nosotros y cumple en mi carne lo que le falta, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces Cristo lo da todo por cada uno de nosotros. ¿Qué estamos dando nosotros por el Señor? Amén. Para reflexionar la primera parte de la pregunta. Vámonos por aquí. ¿Quién me ayuda con la segunda parte? ¿De quién es el cuerpo de la Iglesia? Ajá, adelante hermano Antonio. Bueno, como señalaba la hermanita, nosotros no somos cualquier cuerpo. Nosotros somos parte muy importante para el Señor. Por tanto, lo que dice la subpregunta de quién es el cuerpo de la Iglesia. Precisamente el cuerpo de la Iglesia somos nosotros y somos una parte fundamental de Jesucristo en nuestro Señor. Amén. Adelante, hermano Mónica. Interesante, acá dice que nos convertimos en miembros de la familia real. Entonces, con mayor razón, en este momento que ya somos parte de la familia real, no somos cualquier cosa. Somos hijos del Rey, del Rey de los cielos. Amén. Si yo les preguntara una sola característica de la divinidad de Jesús, Jesús como Dios, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Una cualidad de Dios, una cualidad de Dios, de Jesús, salvador, perfecto, amor, misericordioso. Queridos, la mayor evidencia del amor y del valor que tienes tú y que tengo yo, que ese ser que acabamos de mencionar, que acabamos de describir, murió en la cruz del Calvario. Esa es la mayor prueba de amor. Es la mejor forma de demostrar que tú amas a alguien. Cuando uno es padre, si nos preguntan, y yo estoy seguro que si le pregunto a cualquier padre, cualquier madre, si está dispuesto, dispuesta a dar su vida por su hijo, ni siquiera lo va a pensar. Porque es un amor benigno, es un amor puro y es un amor supremo, grande, porque son nuestra vida, son parte de nosotros, nuestros hijos. En ciertos países hay leyes, no sé si aquí en Chile también la hay, pero hay leyes que castigan a una persona que intenta suicidarse. No sé si aquí hay, pero hay otros países donde la persona si intenta suicidarse y queda con vida, va detenido o detenida. Porque está atentando contra su propia vida. Nosotros no nos pertenecemos porque fuimos comprados con sangre, con sangre santa. En la cruz del Calvario se demostró el amor por ustedes y el amor por mí. Y eso es lo que hoy nos tiene aquí reunidos. Vinimos a darle gracias a ese ser que lo dio todo por nosotros. ¿Y qué hemos hecho nosotros, como decían por aquí? Que sea para reflexión. Pastor Raúl Escobar tiene un pensamiento. Una pregunta. ¿Quién murió en la cruz? ¿Dios o el hombre Jesucristo? ¿Murió Dios? ¿Puede morir Dios? ¿Por qué no? Es inmortal. Entonces, lo más humillante es que no fue un ángel. Habría sido humillante ser un ángel. Pero él, llegado el tiempo, dice Galatas 4.4, ¿nace de qué? Así que él, Dios se hizo exactamente como tú y como yo. Y él dice, el que venza como yo he vencido, ¿es posible vencer? Si tenemos algo que controla a Eva. ¿Qué lo controla a Eva? El apetito. ¿Podemos vencer el apetito? Las religiones que salen a veces de la propia iglesia de Dios para pervertir el Evangelio. Quiere demostrar que Jesús venció porque era Dios y era santo porque era Dios. Pero él fue santo porque en la carne, con todos los apetitos, 40 días. ¿Y qué le pasó a él? ¿Tenía hambre o no tenía hambre? ¿Y el diablo se atrevió a qué cosa? A decirle, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras y qué. Y si él tenía la seguridad porque, ¿qué le dijo el padre cuando se bautizó? ¿Y qué clase de hijo era ese? De carne. Y en la carne, con la ayuda del padre, anonadándose a sí mismo, dice la hermana Juay, por eso estudiemos más la naturaleza de Cristo. Tenía naturaleza pecaminosa, pero en esa carne, ¿qué pasó? Jamás que. Y yo puedo vivir con la ayuda de él esa vida, que el Señor nos ayude a no transformar lo que Satanás quiere usar para que nosotros nos equivoquemos en la fe. Amén. Gracias, Pastor. Y hablando de la carne, vamos a pasar al siguiente subtítulo, carne de su carne y hueso de sus huesos. La pregunta número dos, hermano Germán, por favor, nos pudiera ayudar aquí. ¿En qué sentido es la iglesia el cuerpo de Cristo? Y se va preparando el lado derecho con la segunda parte, por favor, hermano Claudio. Sí, el versículo dice que somos miembros de su cuerpo y carne de su cuerpo y hueso de sus huesos. ¿Cuándo nos unimos a Cristo? Cuando nosotros le aceptamos como nuestro salvador personal, cuando confiamos en el plan de la redención, cuando nosotros, como decías tú, le decimos amarlo y el Señor nos dice, bueno, si tú me amas, hijito, demuéstralo, demuéstralo. ¿Cómo lo demostramos? Obedeciendo a los santos mandamientos. Así que el Señor nos muestra acá por medio de esta lección que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, pero depende mucho de la obediencia, de nuestra entrega. Porque si nosotros no hacemos una entrega al Señor, tampoco podemos alcanzar la salvación. La salvación es condicional. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano Germán. Por aquí nuestro hermano Claudio Aguilera. Por favor, entonces, nos colabora con la segunda parte. Dice que el Señor nos capacita como obreros y cada uno hace su parte también como instrumentos. Entonces, el Señor tiene esas ligaduras entre nosotros porque una parte del cuerpo sirve a la otra. Amén. Gracias, hermano Claudio. Esta declaración de Efesios, carne de mi carne y hueso de sus huesos, la vemos reflejada también en Génesis. Fueron las palabras de Adán cuando Eva fue creada. ¿Y qué quiere decir carne de mi carne y hueso de mis huesos? ¿Qué demuestra eso? ¿Una qué? Una unión, una comunión, una relación. ¿Verdad? Un vínculo. Eso muestra tanto Adán con Eva como también Cristo con su iglesia. ¿Sí? Esa es la relación. Llegar a un punto de unirse, de estar vinculados, que esa unión llega a hacerse efectiva. Y fíjense algo más. Una de las características que delataron a Pedro cuando negó a Jesús, ¿cuál era? Hablaba como él. Tenía actitudes semejantes a la de él. Tranquila. Ahí la hermanita se va a colocar. Bien. Esa es la relación que tenía Pedro y por su forma de hablar, porque es que somos semejantes a lo que contemplamos. Eso está escrito. La persona que contempla a un artista se va a querer vestir como él. Va a querer hablar como él. Va a querer caminar como él. Va a querer parecerse a él, porque ese es su modelo a seguir. Pero si contemplamos a Cristo, ¿cómo quién vamos a hablar? ¿A quién vamos a querer imitar? ¿Las acciones de quién vamos a querer tener? Eso es matemático. Si contemplamos a Jesús, seremos semejantes a él. La pregunta es, y esto es de reflexión para cada uno, ¿qué tanto me parezco yo a Jesús? Ese debe ser el espejo que yo debo tener en frente para compararme. Porque saben que es fácil compararse con alguien que está peor que yo, entre comillas. Compararme con mi hermano, con mi hermana, que quizás tiene luchas diferentes a las mías. Es fácil compararnos con alguien que nos sentimos que estamos sobre él o por encima de él. Pero nuestro modelo a comparar debe ser nuestro Señor Jesús. Él es el espejo, es el modelo a seguir. Y tanta sea nuestra relación con él, más vamos a mostrar de él, queridos. Esa es la promesa y es lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Carne de su carne y huesos de sus huesos. Amén. ¿Algún aporte, algún pensamiento? Si no lo hay, avanzamos a la tercera pregunta. Quisiera que por aquí me ayudaran a ver si de pronto Pastor Juan nos colabora con la pregunta número tres. Dice, dado que todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿qué relación tenemos entre nosotros? Ahí vamos a escuchar la pregunta, la respuesta. Gracias. Es interesante, mis hermanos, que de manera individual Dios no nos llama como un cuerpo. Yo no puedo decir, yo soy el cuerpo de Cristo, o el pastor Aladino, puedo decir, no, yo soy el cuerpo de Cristo, o el hermano Claudio, o la hermana, no. Nótese que de manera individual se nos llama como miembros que conformamos un cuerpo. Hay que hacer esa debida diferencia. No soy el cuerpo, sino que soy un miembro que conforma un cuerpo en su conjunto. Cuando yo me uno al pastor Aladino, cuando yo me uno a Claudio, cuando yo me uno a la hermana Nieve, cuando yo me uno con los jóvenes de la iglesia, con los niños y con los demás miembros de la iglesia, entonces en esa unión, en ese conjunto, ahora forma un cuerpo. Pero yo no puedo decir, no, yo soy el cuerpo. Porque si yo digo, yo soy el cuerpo, estoy diciendo que yo soy el que camino, yo soy el que toco, yo soy el que veo, yo soy el que escucho, yo lo hago todo. Y no, nosotros no lo hacemos todo. Cada uno tiene su talento y cada uno desempeña la obra de acuerdo a los talentos que Dios nos ha dado. Ahora, en el conjunto de esta cantidad de miembros formamos un cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el texto bíblico de Romanos 12.5 dice, así nosotros, siendo muchos, ¿a qué se refiere muchos qué? Muchos miembros. Somos un cuerpo. Entonces conformamos un cuerpo. Es decir, la suma de los muchos miembros, una pierna, la otra pierna, un brazo, el otro brazo, un riñón, el otro riñón, el hígado, el corazón, el páncreas, son miembros. Y el conjunto de esta suma de miembros conforman un cuerpo. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. Es decir, aquí nadie debiera sentirse independiente, nadie debiera sentirse autosuficiente, sino que interrelacionado con el hermano, con la hermana, porque en esa unión vamos a conformar un cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor Cristo. Que Dios nos ayude para amarnos, para respetarnos, para considerarnos los unos a los otros, pues formamos un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Gracias, hermano John. Amén. Gracias, Pastor. Y vamos a darle la oportunidad a la hermana Mónica que también tiene un aporte. Como somos un cuerpo y existe una sola cabeza, sabemos que la cabeza es la que ordena todo lo que funciona en nuestro cuerpo. Le Mano habló de órganos, distintos órganos, pero los órganos si no tuvieran los nervios, los tejidos, la sangre que circula por cada brazo, cada hígado, cada riñón, no funcionaría, incluso se muere. Entonces, aquí dice la humanidad está entrelazada y entretejida con la humanidad. Como cristianos debemos ser miembros unos de otros. La sangre debe correr por todos los miembros. Y esa es la Biblia, dice la Biblia que el que no está unido a la vid verdadera, es un salmiento muerto y debe ser sacado y echado al fuego. Si nosotros no estamos unidos para que esa sangre corra por nuestro cuerpo, por nuestra vida, también seremos sacados del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, hermana. Pastor Alfredo también tiene un aporte. Bien, aquí nos habla, queridos hermanos, acerca de la relación que debemos de tener nosotros como miembros. Un ejemplo, cuando a nosotros nos duele el estómago, ¿podemos hacer ejercicio? ¿Por qué? Porque el estómago está relacionado con qué? Con los miembros, con las piernas, ¿verdad? Porque nadie con dolor de estómago va a hacer ejercicio. Se va a preocupar de que sanarse primero el dolor del estómago. Pero las piernas son independientes del estómago. Hermanos, esto nos tiene que decir que entre hermanos nosotros también tenemos que condolernos los unos por los otros. Nos preocupamos, queridos hermanos, por los hermanos, cómo están ellos y tiene que dolerme, hermano, mire, analice, hermano, el texto, que tiene que dolerme a mí cuando a mi hermano le va mal. Y si me da lo mismo, si soy indiferente a las necesidades de mi hermano, quiere decir, hermanos, que quizá no soy parte del cuerpo. Porque en este texto tenemos que hacer las prácticas para nosotros. Veo a mi hermano pasar en necesidad, veo a mi hermano pasar en situaciones difíciles, ya necesita apoyo económico, apoyo emocional, apoyo espiritual y yo no hago nada por él. ¿Será que me estoy condoliendo por él? Estas preguntas, hermano, nos hagan reflexionar porque es verdad que en esta elección no está, pero hermano, dice que un miembro cuando está mal, el resto se condole con él. Que ese hermano sea nuestro sentir. Amén. Amén. Gracias, Pastor Alfredo. Cuando hablamos de unidad no estamos hablando de igualdad. Son dos cosas totalmente diferentes y es necesario que comprendamos que son dos cosas totalmente diferentes. podemos tener unidad en la diversidad. De hecho, somos llamados a que aún en el círculo sagrado del matrimonio se mantenga la identidad. ¿Sí? La identidad es algo que no se pierde o no se debe perder. Pero dentro de esa diversidad podemos ser o podemos estar en unidad. Fíjense algo, hay un factor común que es la fuerza de atracción que nos lleva a un centro. Y la nota lo dice. ¿Cuál es esa fuerza de atracción? Dice literalmente la cruz de Cristo es el centro o la fuerza de atracción. Cuando yo contemplo a Jesús de este lado, cuando yo lo contemplo de este, cuando yo lo miro de aquí, cuando yo lo sirvo aquí y cuando lo sirvo de aquí y lo sirvo de diferentes partes, voy a dejar de mirarme a mí y voy a estar centrado en ese círculo que atrae. Allí está la diferencia. Que hay un factor común que todos debemos servir. Pero, ¿dónde está el problema? Imagínense que la mano quisiera hacer lo que bien le parezca. Imaginemos que el pie, el cerebro lo manda para allá, pero el pie dice para allá. Sería un descontrol total. Sería un descontrol que nos llevaría incluso a desequilibrarnos. Y es por ello que Jesús no se equivocó, que Dios no se equivocó y nos da la oportunidad de que podamos cumplir con lo que Dios nos ha dado. Y qué bonito es cuando, como decía el pastor Alfredo, algún miembro de nuestro cuerpo se siente y todo el cuerpo anda mal. Así sea el dedo pequeñito del pie, todo el cuerpo anda mal. Y esa es la prueba o a la unidad en donde usted y yo debemos llegar con la ayuda de Dios. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número cuatro. Pastor Julián, por favor, si nos pudiera colaborar con la pregunta número cuatro. Dice así. Si la iglesia es verdaderamente el cuerpo de Cristo, ¿quién es la cabeza? La primera parte. Y la hermana Esther, por favor, nos colabora con la segunda. ¿Qué significa para cada persona en la iglesia? Bueno, aquí vemos que el Señor tiene una iglesia y Él es la cabeza. Así como el cerebro es el que manda todo el cuerpo, gobierna, así también Cristo es el que gobierna la iglesia. Por eso dice que debemos estar todos sujetos a la cabeza que es Cristo. Amén. Bueno, si Cristo es la cabeza, entonces nosotros debemos estar sometidos a Él. Cristo es la cabeza, nosotros sometidos a Él. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Fíjense algo muy importante que denota esta pregunta número cuatro, ¿no? Ya tanto el pastor como la hermana han hecho mención de ello. Sin embargo, vamos a destacar alguna lección que se estudió en el pasado, ¿no? Aquel texto que está en Mateo 16 cuando Jesús le dice a Pedro y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaremos la iglesia. Algunos han argumentado que se refiere a un ser finito, a un ser mortal, a un ser con defectos y a un ser que las puertas del infierno sí prevalecieron contra Él. Pero cuando es Cristo la roca y sobre Él está edificada su iglesia, no hay nada que nos pueda mover. Lastimosamente, así es, lastimosamente, muchos de nosotros en ocasiones podemos colocar la vista en algún guía espiritual, colocar nuestros ojos y nuestra fe en hombres mortales y falibles que en cualquier momento pueden errar y cuando se apartan o cuando se alejan de la verdad inmediatamente nos vemos afectados incluso hasta nosotros a veces le seguimos y preferimos seguir un órgano o un miembro del cuerpo que seguir la cabeza que es Jesús y es por ello la importancia de aplicar en nuestra vida Hebreos 12.2 puesto los ojos en el autor y consumador Amén. Hermano Ismael por favor micrófono por aquí Esta parte me parece muy interesante hermanos porque realmente la unidad o la relación que hay entre la cabeza y el cuerpo es sumamente estrecha y es la misma analogía con Cristo y su iglesia Cristo como cabeza pero hay algo interesante hermanos en que Cristo sea la cabeza nosotros la cabeza podemos hacer muchas cosas y yo quiero reflejar dos que son muy importantes número uno la cabeza es la que dirige todo el cuerpo ¿cierto? la cabeza es el centro de operaciones de todo el cuerpo por lo tanto la cabeza es como quien tiene la autoridad sobre todo el cuerpo la cabeza es la que manda los impulsos nerviosos y hacemos nosotros los movimientos eso significa la gran relación que debemos tener conectados con Cristo cada movimiento espiritual donde se refleja la lealtad a Cristo eso en primer lugar y en segundo lugar que con la cabeza también es como se planifican se toman decisiones se se hacen una serie de de estrategias y eso mis hermanos no nos compete al estómago no nos compete al corazón no le compete al riñón sino a la cabeza por lo tanto cada cosa que nosotros como iglesia vivimos no es algo que se nos haya ocurrido sino que es algo que ya ha sido planificado por el mismo Señor Jesús hay algo interesante acá en la nota quiero leerlo dice el Salvador declara todos vosotros sois hermanos todos están expuestos a la tentación y pueden errar pero cuando estamos conectados a la cabeza que es Cristo hermanos podemos caer en la tentación no no y sigue diciendo no podemos depender del finito para ser guiados la roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia así como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza gracias hermano gracias hermano y maestro vamos a avanzar al siguiente subtítulo bajo la pregunta número cinco santo indachable e irreprochable yo quisiera pedir a por aquí a mi hermanita que por favor nos colabore con la pregunta número cinco dice de la siguiente forma ¿por qué pasó el Señor para unirnos y formar su cuerpo? ¿y cuál es su gran propósito para la iglesia? nos vamos a con la 122 ya pasamos a con la 122 es un cuerpo de carne mediante la muerte para presentar tanto y sin mancha e irrepensible delante de él amén gracias hermana mano Jonathan en esta pregunta me parece una de las preguntas más hermosas que tiene la lección porque acá nos habla de la importancia que tiene para nosotros ser presentados delante del Padre Celestial como dice allí justo indachable la iglesia vestida de novia de blanco y cuando nosotros hablamos de esta vestimenta entonces tenemos que obligatoriamente pensar en la justicia que se nos imputa por la sangre de Cristo y por el sacrificio de nuestro Señor Jesús la pregunta dice ¿por qué pasó? cuál fue la travesía que el Señor tuvo que hacer para que pudiese ser un hecho una realidad que nosotros podamos ser presentados delante del trono y la gracia como un cuerpo santo la justicia de Cristo se nos imputa su vida intachable su experiencia y ahora por los méritos de Cristo nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios ahora el propósito de Dios no es solamente presentar para que vivamos en él y ahora viene a efectuarse la justicia impartida que maravilloso es que nosotros podamos decir hoy acepto al Señor Jesús como nuestro salvador personal acepto su justicia para ser presentado delante del trono de la gracia pero aceptar la justicia de Cristo para ser presentado delante del cielo no significa solamente decir una palabra acepto es vivir como Jesús desea para cada uno de nosotros una vida pura limpia feliz una vida separada de Cristo es una vida en tristeza pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús somos completos estamos llenos somos suficientes porque Jesús dice allí la pregunta ¿cuál fue la experiencia? ¿por qué pasó Jesús para poder darnos a nosotros la oportunidad de presentarnos como una iglesia sin mancha? ahora toca de nosotros aceptar esa justicia imputada del Señor Jesús y ahora recibir constantemente la justicia impartida para ser idóneos para ese cielo y para ser idóneos para ese cuerpo y por ese aspecto que hemos venido estudiando acerca de cómo cada uno de los órganos cómo cada parte del cuerpo permanece unido cada uno cada uno tenemos una función una responsabilidad un talento que Dios nos ha dado y Dios desea hacer su obra en nuestras vidas pero debemos permitir que Él opere en nuestras vidas en nuestros corazones Dios nos bendiga que podamos ser presentados así como el Señor Jesús y que su propósito se cumpla en nuestras vidas Amén Gracias hermano Jonathan Yo quiero destacar brevemente parte de lo que el Pastor Raúl mencionaba al inicio Imaginemos cómo ese ser divino creador celestial unigénito todopoderoso omnipresente omnipotente omnisapiente se despojó de todas esas cualidades y vino a la tierra como un ser humano y me impacta la parte de la lección cuando dice el Hijo de Dios se humilló para levantar al caído era una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar la naturaleza de éste cuando aún permanecía en la inocencia del Edén pero la tomó cuando ésta se hallaba por cuatro mil años debilitada por el pecado que maravilloso yo aquí lo que veo es una expresión máxima de amor una expresión que debe conmocionarnos cada día y debe confundirnos el Espíritu Santo y ver ese sacrificio por el que tuvo que atravesar nuestro Salvador aquí se hablan de tuvo sed tuvo hambre tuvo necesidades pero queridos por nosotros corrió el riesgo de perderse eternamente y para siempre eso a mí me lleva a una reflexión me lleva al Calvario como nuestro Salvador pasó por semejante travesía para que se abriera una nueva oportunidad para que una página en blanco hoy podamos escribirla nosotros y en especial manera la última parte de la pregunta que quisiera que destacáramos también cuál es el gran propósito para su iglesia qué quiso lograr Jesús para su iglesia a través de su muerte por aquí me habían levantado la mano primero mano Germán gracias y aquí vemos cómo Jesús topó la naturaleza humana Tomás le preguntó a Jesús muéstranos al Padre y nos basta pero él le dijo tanto tiempo estoy con vosotros y no me ha desconocido el que me ha visto ha visto al Padre dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros él sufrió frío hambre igual que cualquier ser humano porque muchos dicen que Jesús venció como como divino pero nosotros al estudiar la palabra de Dios vemos como al experimento que él tuvo se humanizó tal como nosotros así que el ejemplo perfecto es Jesús porque él venció y como él venció también nos ofrece su ayuda por eso que dice llevar mi yugo sobre vosotros mi yugo es fácil dice cuando es fácil cuando nosotros aceptamos la ayuda de Jesús podemos cumplir con los requerimientos de la ley de Dios gracias hermano amén gracias hermano Germán terminamos con el comentario del pastor Escobar que también tenía un aporte la gente dice pero para Jesús fue fácil porque era santo pero de que quien era santo la carne era santa y por eso no pecó y como era la carne de Adán porque pecó Adán que es el pecado es un estado o un que razonemos este asunto que es la carne que es el pecado el pecado es un acto personal la única explicación la única que quiere decir única es Juan 1 4 el pecado que es y está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace un bebé es pecador peca la hermana Juan dice que los niños de los padres de las madres que no se salvan los va a recibir un ángel entonces eso tiene que quedar claro el pecado es un acto voluntario del hombre y Cristo ayunó 40 días tuvo hambre Jesús y que dice la hermana Juan cuando le preguntan que tengo que hacer para no enfermar y dice ella que estar enfermo es pecado porque es resultado de nuestras transgresiones Gandhi que era considerado un terrorista Gandhi estaba así clasificado y él no quería nada con los cristianos ni con Cristo como se condujeron esos cristianos allá que invadieron ese país en esa forma políticamente no lo miremos miremoslo en la forma que ocurrió él estudió la vida de Cristo y después dijo él me gusta Cristo pero no que los cristianos y él mismo ayunó 40 días cuando leemos las cosas que hizo un pagano entonces creo de que habrá pedido ayuda en su manera pagana a Dios quiere el Señor ayudarnos a estudiar el tema de la naturaleza de Cristo que aquí reina en este país de la unión la comisión el comité y todo alabado sea el Señor que los hermanos se arrepintieron y regresaron al camino Cristo tenía una naturaleza pecaminosa y en esa naturaleza ¿qué pasó? nunca pecó por eso dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia porque Jesús se anonadó se anudó a sí mismo no hacía nada sin preguntarle al Padre así que el Señor nos ayude a estudiar más el tema de la naturaleza de Cristo que el año 1888 no la entendió ni un pastor y solamente dos personas Jones y Bagone es un tema que tenemos que seguir estudiándolo amén gracias pastor Escobar avanzamos a la pregunta número 6 quisiera pedir en esta ocasión pastor Aladino a ver si por favor nos puede ayudar ¿qué ministerios y servicios ha establecido el Señor para que su cuerpo pueda lograr su santo y eterno propósito? bueno me habría gustado abarcar un poco más la otra pregunta pero dado que se me da el ministerio y los servicios que el Señor ha establecido ha dejado un cuerpo ha dejado un cuerpo y ese cuerpo está establecido a través de los apóstoles a través de los pastores a través de evangelistas a través de maestros entonces eso es lo que ese es el propósito que Dios tiene así como Él hizo Él también lo manifestó de esa manera y hoy en día el cuerpo de Cristo funciona de esa manera y allí si seguimos abarcando un poquito más llegamos a directores de iglesia a encargado de departamento cada departamento de iglesia de asociación o de asociación general cumple un propósito para que el cuerpo de Cristo sea magnificado sea perfeccionado a través de la unidad en la fe gracias amén gracias pastor aladino creo que está bastante clara la respuesta vamos a pasar a la última pregunta pregunta número siete un voluntario o una voluntaria que nos pueda colaborar aquí ¿cómo pueden los creyentes crecer en todo para convertirse en la santa imagen de la cabeza espiritual y la sub pregunta dice ¿de quién se recibe de quién recibe todo el cuerpo unido y perfectamente integrado la capacidad de crecer en la caridad adelante hermano Ismael hermano John ¿cómo pueden los creyentes convertirse? gracias a la pregunta anterior veíamos los distintos ministerios reflejados en la iglesia del señor que es exactamente el medio con el cual los creyentes logran convertirse en la imagen de Cristo ese propósito del señor al darle los dones al darle estos ministerios ¿por qué? para el señor era fácil poder dirigir su iglesia era algo sencillamente fácil para él pero él quiso que cada uno de nosotros tuviese su función y es allí hermano los ministerios ojo porque la respuesta de la pregunta 7 viene desde la 6 estos ministerios fueron dados a cada uno de nosotros pastores evangelistas maestros miren aquí en esta iglesia se ve estos ministerios ahí está nuestro hermano que está siendo maestro y nosotros somos los alumnos aportando comentando pero cada uno de estos ministerios tiene como función y escuchen bien tiene como función restaurar o perfeccionar y dice Efesios capítulo 4 el versículo 15 y 16 antes habiendo antes hablando la verdad en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza en Cristo de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro hace el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor por lo tanto cada ministerio cada don se da para que nosotros podamos ser perfeccionados podamos ser restaurados en amor cuando le somos leales a Dios al Señor Jesús ahí estamos entonces cumpliendo nuestra responsabilidad en amor y mediante esa forma estamos creciendo estamos desarrollando la imagen espiritual de Cristo ahora esto mis hermanos implica otra serie de cosas no importa no importa que ministerio te toca si es el más pequeño si es el que menos atención tiene dentro de la iglesia pues todos estamos llamados a aceptarlo y a ejecutarlo con gozo y con amor con humildad primeramente porque Cristo es el maestro de los maestros y Él nos enseñó a ser mansos y humildes pero esto nos lleva a nosotros a vivir una experiencia expansiva de crecimiento espiritual en amor y en unidad con Cristo que es la cabeza de su iglesia amén terminamos con el último comentario pastor Alfredo mi hermanos ahí nos está hablando que todos tenemos dones todos tenemos dones ahora uno se podrá excusar porque dice ahí los pastores evangelistas no ahora uno dirá bueno yo no soy del ministerio acaso por eso no tiene que dejar de trabajar no hermano a todos el Señor les ha dado dones si nosotros leemos las parábolas dice que a todos les dio talentos a uno les dio cinco a otro les dio tres y a otro les dio uno pero a todos les dio ahora puede alguien decir a mí no me dio ningún talento no hermano ya el don del habla ya es un talento ahora como utilizamos ese talento mire hermano y el don del habla bueno gracias al Señor la mayoría lo tiene pero ese don del habla hermano o puede ser para glorificar a Dios o también para beneficiar la obra del maligno el apóstol Pablo hermano se admira cuando dice como puede de una boca o de una fuente perdón salir agua dulce y agua amarga no eso no es así no se puede pero hermano hace una comparación como de nuestros labios que hablan plegarios al Señor que leen la palabra como de nuestros labios pueden salir vulgaridades pueden salir palabras que hieren a nuestro prójimo puede ser así eso hermano no hermano entonces tenemos que pedir al Señor que ese don que nos ha dado que la mayoría tenemos del don del habla lo purifique para que a través de nosotros fluya palabras edificantes palabras que sumen palabras que ayuden a las personas que escuchen y no solamente el beneficio hermano va a ser para los que escuchen sino también para el que las emite Señor bendiga este comentario amén amén gracias Pastor Alfredo y por causa del tiempo quiero terminar con esta última frase que me llamó la atención el efecto de la paz o la consecuencia de la paz es la vivencia de los principios cristianos todo nuestro cuerpo actúa por armonía ninguno está en conflicto con el otro ni el brazo se queja porque es brazo ni la pierna se queja porque es pierna todos actúan en armonía porque viven de acuerdo a esos principios y eso mismo sucederá en nuestra iglesia si vivimos de acuerdo a nuestros principios todos vamos a tener un mismo sentir y un mismo pensar porque estamos actuando bajo esa ley de atracción que es la cruz del calvario y termino con esto queridos los discípulos cuando estuvieron en el aposento alto antes de recibir la lluvia colocaron a un lado todo deseo de supremacía todo deseo de querer mostrarse toda vanagloria toda suficiencia propia fue colocada de lado y cuando alcanzaron esa condición por el mismo Espíritu Santo recibieron aquella lluvia tardía queridos hermanos y amigos que Dios bendiga su palabra que Dios bendiga su iglesia y este cuerpo que fue comprado que fue restaurado por la sangre de nuestro Señor Jesús sea de gran gloria para Él y vivamos solamente y exclusivamente para Él es vuestro deseo Jesús Amén muy bien damos gracias a Dios damos 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 gracias a Dios en primer lugar por estas importantes lecciones también le damos gracias al hermano John por cooperarlo con esta lección también le damos la bienvenida a todos los hermanos que se han integrado en este momento que han llegado de Temuco o de otros lugares sean bienvenidos a este lugar que el Señor los bendiga grandemente vamos a buscar las estrofas del himno 329 Iglesia de Cristo los ponemos de pie Iglesia La gloria de Cristo reanima tu amor, y estrella creando estos ojos de luz. Jesús eres vosotros, vestido de honor, y viéndose a dulce amor fue el reclamo. Y guardan algunos el santo perdón, a veces al toro se me cerraron. Llega a los bañeros que naciste en luz, llevando con nosotros el consorado. Y si bien acepta del fin pecador, se crea en los brazos de un sueño granón. Llega a los tiernos que no es salvador, y le va esperando su abuelo mejor. Amén. Pueden tomar sus asientos, los que estén parados, seguirán paraditos. Le vamos a pedir a nuestros hermanos diáconos, si pueden recoger una ofrenda totalmente voluntaria. Mientras nuestros hermanos entonan un imbo. Amén. 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 ¡Gracias! Amén. Para hacer despedido de esta escuela sabática, le vamos a pedir al Pastor Julián que lo despida. Amén. Amén. Querido y amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Delante de ti, Señor, nos mostramos para darte gracias por este hermoso día, por este paraje tan hermoso que nos has mostrado, donde hemos celebrado la escuela. Gracias, Señor, por tu palabra, los maestros que han explicado. y te rogamos que aceptes estas meditaciones, tu palabra como una ofrenda delante de ti y te rogamos también que nos des tu bendición, bendigas también las otras actividades que a continuación continuarán y tu gracia Señor se extienda a cada hijo tuyo donde quiera estén. Gracias por todo Señor y perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos despedidos de la escuela sabática, se le agradece a todas las personas que participaron, que el Señor los bendiga grandemente.